Hola, ¿cómo estás? Esta tarde es para ti Llena de temor, llena de dolor Esta flor de mi juventud La corté por ti, muestra de mi amor Esa noche en que todo acabó Me sentí morir, te quise abrazar El teléfono me ayudó A sentir valor A poder mentir Fuimos uno al navegar Por las trampas del amor Fuimos brisa y fuimos mar En un mundo de cristal Lágrimas que expresan mi debilidad Al fingir hablar Con seguridad Dos colosos al amar Dos jinetes al volar Un amor al cual cuidar Inocencia, honestidad Un corazón para soñar Gracias por tus besos Por tu corazón Por abrazarte a mí Para así dormir Gracias por tu lucha Por creer en mí Por tu felicidad Por tu felicidad Y por volver a amar Fuimos alma y fuimos paz Nuestro lema Libertad Al cerrar tus ojos Al cerrar tus ojos Yo estaré ahí Vivirás en mí Amaré por ti Esta flor de mi juventud Volverá a crecer La flor de mi juventud La flor de mi juventud La flor de mi juventud La flor de mi juventud